Mira que bonito Se ve mejor con vídeo Mira el andamio ¿Dónde está el andamio? Fíjate, llega casi hasta arriba del edificio España No se ve el andamio con eso No, claro que no se ve Me has dicho que lo grabe Me has dicho una foto ¿Vas a sacar la foto al templete? Que bonito el templo No me gusta el templo No me pides Y ya Hola Edu Si no sale